Y Cantabria ha sido la segunda comunidad autónoma con mayor demora media para intervenciones quirúrgicas en el primer semestre de 2024, con 139 días de espera solo por detrás de Andalucía. Datos que aparecen reflejados en el informe del Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud. Además, Cantabria encabeza la lista en cuanto a la tasa de pacientes pendientes de cirugía con 29,2 personas por cada 1.000 habitantes. La oposición cataloga la gestión del consejero como caos sanitario y exigen medidas a la presidenta Buruaga. ¿Qué más tiene que pasar para que la presidenta se dé cuenta que el consejero de Salud está fracasando día a día? Un plan de reducción de listas de espera que se presentó en febrero dotado con 65 millones y que es una auténtica chapuza.